El primer golpe me desprendió la oreja derecha. El segundo me dejó sin el ojo izquierdo. Después, vino otro, otro y otro. Hasta que no quedó más que este simulacro de poema. No me quedan palabras, ni ojos, ni comas, ni puntos, ni boca, ni versos. No me quedan verdades, ni piernas, ni paciencia. No me queda ni tiempo, ni exclamaciones, ni preguntas, mucho menos respuestas. El primer golpe me desprendió. 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 El primer golpe me desprendió.